Vamos a terminar esto entonces, hermano, con Marcos 13, para que haya concordancia. Vimos de la Gran Tribulación, vamos a ver en Marcos 13 la Gran Tribulación en Palabras de Cristo. Lo que habla en Marcos 13 también está en Mateo, ¿verdad?, 24, y en Lucas. Ok, hermano, también está en el 13, en Lucas está en el 21, en Mateo en el 24, y en Marcos en el 13. Pues como hemos estado viendo ahorita en Ajeo, y al principio también, hermano, en Juan 17, vamos a ver entonces en Marcos 13, la Gran Tribulación. Saliendo Jesús del templo, hermano, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien, hermano, ha pasado y todavía va a pasar, pasó también en el año 70, el templo este que Ajeo, bueno, hermano, Sorobabel, ¿verdad?, y estos personajes construyeron, fue desecho, ¿verdad, hermano? También fue remodelado o más bien un poco restaurado por Herodes, pero luego en el año 70, aquel templo fue destruido y quemado por el Imperio Romano. Pues toda... Así es. Ok, hermano. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Espiritualmente a quien hay que derribar es al diablo. Y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron a una parte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta y hay otra pregunta. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Nos va a hablar de la gran tribulación, pero también del tiempo actual, que es el tiempo de la iglesia, del llamamiento de la iglesia. Jesús respondiendo les comenzó a decir, respondiendo a las dos preguntas, ¿qué y cuándo? Ok, hermano. Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cosa que hoy vemos por todos lados. ¿Ok? ¿Está cumplido o no? Sí. Increíble. Más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿También cumplido o no cumplido? Sí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Se está cumpliendo o no? Amén. Bien, gracias. Pero mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Guardaos. Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Dios, ha sido y sigue siendo. Quizás a ti no te han llevado, hermano, pero sucede y a Pablo le sucedió y ha sucedido en todas las edades y en la etapa de la gran tribulación. Bueno, eso va a ser verdaderamente lo que va a pasar, porque, hermano, la bestia no va a permitir, hermano, que se esté hablando el evangelio del arrepentimiento. Yo creo personalmente que ni siquiera van a permitir que se venda la Biblia ya. Por eso es necesario que la memoria... No, claro que no. En ese tiempo no, no creo que... No dice la Biblia, pero yo creo que no. Es mi sentido. Ok. Así es. Y es necesario que el evangelio sea predicado. ¿Por quién? Por nosotros. Por la iglesia verdadera y también la iglesia apóstata predica el evangelio. ¿Verdad, hermano? Ok, hermano. Pero cuando os trajeran... Entonces, ves, aquí en el 10 es muy importante que entiendas. Todo esto ha sucedido y está sucediendo, pero dice que primero es necesario que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Cristo tiene hijos y hijas en todo el mundo. Está siendo predicado. Hoy hay también medios sociales. Pues verdaderamente hay mucha predicación hoy en día. Entra hasta lugares donde el evangelio no puede entrar. Así es. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Es el Espíritu Santo quien nos da palabra a cada momento, ¿verdad? Sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahora bien, dice... El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Ves las condiciones de la gran tribulación? Ahora, dice... Cuando veáis la abominación desoladora, ¿cuál es? Sobre esto hay muchos comentarios. Yo te digo lo que para mí es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. No. Es el templo hecho por los judíos, sacrificando animales. Y también está, hermano, pues el falso Mesías entrando en el templo y diciendo, yo soy el Mesías. El falso profeta. Dice adelante que habla cosas muy grandes y engañan. Pues esa es la bestia y el falso profeta. Pero es el templo. Hermano, es abominación que los judíos quieran volver a hacer sacrificios de animales. Claro, hermano. Eso es estar claramente en contra del Señor. De que construya el templo. No, ¿cómo? Eso es la gran tribulación. Así es. Cuando veas ese pacto, eso sí, eso sí, ya es indicio clarísimo. Así es. Ok, hermano. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es la gran tribulación. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. No volver atrás por nada, ¿verdad, hermano? No, hermano. Ok. Nosotros no somos de los que retroceden. Ok, hermano. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán tribulación de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días a tres años y medio, ¿verdad? Mil doscientos centa días, cuarenta y dos meses, nadie sería salvo más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días tanta maldad que nadie soportaría. Por eso fueron acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No, esto comenzó el siglo pasado, hermano. Desde temprano, desde la primera edad, ya estaban, hermano, un montón de falsos mesías al grado de que el mismo Gamaliel cita a dos o tres allá en Hechos, ¿verdad? A Teudas, si no me equivoco, y a otro, Judas. Y han habido otros, a Betay, Esbi, hermano, Barcojba, y en la historia de Israel ahí lo puedes ver, así es, falsos mesías. Así es, hace poco se levantó otro en Israel, así es, el Rab de Lubavitch. Y harán señales y prodigios por unción del diablo, ¿verdad, hermano? Sí. Para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos, mas vosotros mirad, os los he dicho todos. Oye, hermano, ¿cómo pueden seguir personas que viven en Estados Unidos, según, hermano, gente muy avanzada, creer que José de Jesús Miranda es Dios hecho carne, el papito, y le creen? ¿Cómo puede ser posible? Pues tiene un poder engañoso. Tú los ves y dices, ¿cómo pueden estas personas creer en esto? Claro, este es el poder engañoso del que habla Pablo en Tesalonicenses, el misterio de iniquidad. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Ok, hermano. ¿Tienen un poder engañoso, completo, una unción? Ahora, ya pasó la gran tribulación, ahora sí viene el Señor Jesucristo. Soy alguien en la avenida. Ok, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán. Hermano, va a haber, hermano, un movimiento ecológico o del ecosistema muy fuerte. Erupciones volcánicas, hermano, multitudinarias, más toda la, hermano, pues la actividad de armas nucleares que va a haber. Solo en México está Don Goyo y en Colima. Bueno, ok, hermano. Y las estrellas caerán del cielo, hermano. Asteroides y estrellas. Sí. Estrellas con gases, ¿no? Así es, también. Esas más, ok, hermano. Las estrellas del cine. Pues no conoces Apocalipsis, no cayó una gran estrella que, ¿qué nombre tenía? Ah, sí, la que... ¡Ajenjo! Ok, hermano. Ok. Ajenjo, amargura. Y la luna no dará su resplandor, hermano, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Porque lo acabamos de ver en Ajeo, ¿verdad? La remoción de las cosas, lo vimos en el 2-6. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, el deseado de las naciones, con gran poder y gloria. A reinar, ¿verdad? Mil años en la tierra. El arrebatamiento, ¿cuándo es? Antes de la gran tribulación, ¿verdad? Así es, muy bien. Marcos Enríquez, ahorita vas a bailar primero Dios, hermano. Entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, pero no tú y yo, sino los que salen de la gran tribulación van a pasar hasta el extremo del cielo. De la higuera prendida, parábola, la higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca y sí está cercano. Ya lo hemos dicho mil veces, hermano. Israel tiene una tierra. Están por cumplirse 70 años de la fundación de esa nación. Así es, faltan cinco. Se acaba de conmemorar el 65 aniversario. Al 70 hay algo, hermano. A los 70 años volvió Israel. A los 70 años volvieron a tener templo. Gracias a Jesús. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, todas estas señales, hermano. Rumores de guerras, falsos cristos, falsas, hermano. Pastoras también. Bueno, no hay verdaderas, hermano. Que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo. ¿Será esto que el Hijo no lo sabe? Ok, hermano. Sino el Padre. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, y tú sabes también, porque en concordancia lo sabes por Mateo, como eran los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, la autoridad que Cristo te ha delegado, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, como ladrón de noche, no os haya durmiendo, viviendo, hermano, en pecado. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo. Velad. Velad, hermano. Vamos a dar gracias. 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 Esta fuerza más conocida de gloria. Yo siempre velo. Yo no le entendí el arrebatamiento para hacer antes de la tribulación. El arrebatamiento es antes. Gracias. Es antes. El arrebatamiento es lo que abre, inaugura la gran tribulación. Porque va a dejar una catástrofe tremenda el arrebatamiento. Dos en un coche, dos en un avión, dos aquí, imagínate. Y millones desaparecidos en un instante en todo el mundo. va a desfallecer el ánimo de muchísimos. Ahí es cuando va a aparecer la bestia con el discurso pues, que el mundo lo va a necesitar, ¿verdad? Aparentemente. Vamos a pedir por Francisco. Hermano, por este, Francisco Samarripa, por favor. Sí, está a punto de dejar el cuerpo. Bueno, pues ojalá encuentre arrepentimiento. Hermana, ¿podemos orar? Gracias a Jesús. Padre, aquí estamos, Yeshua, conforme a tu voluntad, Señor. Por tu gracia, por tu gracia es que vivimos, por tu gracia es que hemos vuelto a nacer. Por tu gracia, Señor, hemos alcanzado, Señor, esta misericordia tan grande, Señor, que es tu Espíritu Santo, que es tu amor, que es tu revelación, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Salvador. Yeshua, gracias, Señor, gracias porque cumpliste la ley, Señor, por nosotros y nosotras, Señor. Y, pues, Señor, ¿qué podemos decir? Cuando leímos, Señor, tu ley, pues quedamos asombrados, Señor, y maravillados, Señor. Gracias, Jesús, porque además de todo, Señor, estás haciendo tu obra en nosotros y no alcanzamos a entender cabalmente, pero sabemos que un día, Señor, un día, Señor, cada día más cercano, conoceremos cómo fuimos conocidos y conoceremos, Señor, de qué forma nos amaste verdaderamente. Sobre todo, lo más importante, te veremos tal cual eres, Señor, y gracias, Jesús. Gracias, Señor, pedimos en esta hora por toda tu iglesia y pido que des crecimiento, lo pido en tu nombre, por tu misericordia, a esta palabra hoy escuchada en este lugar, para que, Señor, tu des crecimiento, porque, Señor, si no lo das tú, es inútil, Señor. Nosotros tan solo regamos y plantamos, pero, Señor, tú eres el que manda la lluvia, Señor, para que esto pueda fructificar, Señor, en el alma, Señor, de los que escuchan con fe. Yeshua, gracias por todo, Maestro, gracias, te adoramos, Señor, gracias por anticiparnos todas las cosas, por revelarnos las cosas, los sucesos que están por venir, por acontecer en este mundo, no es como el mundo dice, es como tú dices, Señor, y verdaderamente vemos esta palabra, como todo, Señor, está aconteciendo, tal cual tú lo dijiste, Señor, ese día, Señor, en el monte de los olivos, a donde serías crucificado, Señor, por nosotros y nosotras. Yeshua, ayúdanos, Señor, a velar, a estar, Señor, pues, dispuestos a cada momento, Señor, y dispuestas para toda obra que tú nos encomiendes, y sobre todo, Señor, ayúdanos a destruir estas obras malvadas, las del pecado, Señor, a masacrar a este bastardo que llevamos dentro, Señor, a este amonita, a este, Señor, a este inicuo, Señor, que por causa del diablo está en nosotros, el pecado, Señor, crucificados y crucificadas contigo, pues, andando en vida nueva, Señor, andando en gozo, Señor, porque uno de los manifestaciones más claros, Señor, de tu salvación es el gozo, Señor, y es lo que pedimos, Señor, que aflore tu gozo en nosotros, y se cumpla en nosotros, que ya no somos de este mundo, aunque andemos en el mundo, pues, no pertenecemos a él, ni tampoco queremos pertenecer a este mundo de miseria, del cual nos has rescatado, Señor, a precio de tu sangre. Yeshúa, te pedimos por toda esta lista, y hay también una petición aquí por Francisca Samarripa, Señor, que está, pues, agónica, Señor, pedimos conversión y arrepentimiento, Señor, pues, verdaderamente todos nos acercamos a ese momento, Señor, por eso, gracias, gracias por el arrepentimiento, Señor Jesucristo, gracias por todo, te pedimos bendito Dios, por Raúl Lugalde Álvarez, y gracias, Señor Jesucristo, gracias, y gracias, Señor Jesucristo, gracias, gracias. Gracias.